Cuando se nos presentó el personaje de Vegeta, nunca, pero nunca imaginé ver la evolución o un cambio más realista y más en una serie. Una persona que no piensa en los demás, alguien que siempre se dejó llevar por sus impulsos, se enamoró y cambió y para bien, pero ya lo dice el viejo y reconocido dicho, hasta el hombre más malo se enamora cuando llega la mujer indicada, y eso fue Bulma para Vegeta, ella, ella es la razón del cambio. Dicen que detrás de todo gran hombre, siempre hay una super mujer haciéndole muecas de ánimo para que continúe. El amor entre estos dos personajes demuestra que los polos opuestos sí se atraen y que no hay necesidad de salir a buscar el amor, porque sin pensarlo, él llegará a ti de la manera que menos piensas. Y mira este caso, quien iba a decir que de entre todos, ellos estarían juntos, encontrarían confianza, apoyo mutuo. Porque aunque él trate de hacerse el fuerte y muy orgulloso, no hay nada más importante para Vegeta que Bulma. Es en lo primero que piensa cuando algo malo está pasando, y Bulma no tiene ojos para nadie más que Vegeta. A pesar de ser gruñón, ella sabe que en el fondo tiene un gran corazón. Para muchos, encontrar el amor es complicado, pero es porque no vemos más allá de nuestras propias narices. Nos preocupamos tanto por encontrarlo, que nos equivocamos en el camino. Así que cuando llegue a ti, en ese instante, no habrá nada más. Porque tú eres testigo de que el amor viene de maneras que nunca entenderemos. Son cosas que pasan y ya, sin razón alguna. Quiero decirte que tal vez ahora, no sé cómo te encuentres. Si tienes una relación, cuídala. Y si no, no te desesperes. Los tiempos son perfectos. Cuando dejes de esperar, ahí lo encontrarás. Sé que hay algo para ti esperando. Un amor verdadero y puro. Cuídate mucho. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete si no lo has hecho. Y compártelo con tus amigos. Bienvenidos a Una Voz Amiga. Una Voz Amiga. Una Voz Amiga. Gracias.